Buenos días. Hoy iniciamos el mes, trigésimo día, desde la declaración del estado de alarma. Ya hace un mes que estamos en confinamiento y hace un mes que estamos haciendo cuarentena social. Hoy me acompaña Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Bueno, poco a poco vamos consiguiendo que los datos vayan mejorando. Todavía no estamos donde queremos estar. Desde luego, donde queremos estar es en casos cero. Es decir, donde queremos estar es que ya la pandemia del coronavirus sea un mal recuerdo para todos nosotros. Pero lo cierto es que esto va poco a poco y seguimos teniendo casos. Los casos confirmados en España son 172.541, 67.504 curados y 18.056 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, 13.180, de ellos 552. Son casos nuevos en las últimas 24 horas. En Ávila, 966, nuevos 14. En Burgos, 1.257, nuevos 25. En León, 1.865, nuevos 186. En Palencia, 645, nuevos 9. Salamanca, 2.269, nuevos 12. Segovia, 1.994, nuevos 81. Soria, 1.053, nuevos 40. Valladolid, 2.672, nuevos 180. Zamora, 459, nuevos 5. El total, como he dicho, 13.180, con 552 nuevos. He de decir que hay incorporación y va a haber más incorporación de nuevos casos por la cantidad de test que se están haciendo en estos momentos en las diferentes provincias y sobre todo en las residencias sociosanitarias. Como saben ustedes, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y esto nos ha permitido tener una recogida de datos no solamente de los casos confirmados y de los casos hospitalizados, sino también de los casos leves que están en su domicilio. Por lo tanto, esto nos lleva a una aproximación de 35.850 casos que son el registro de Medora. Todavía seguimos aumentando casos. Ayer tuvimos 1.147 casos y hoy tenemos 1.472 casos. Debemos seguir en casa. Es fundamental el que tengamos en cuenta que lo que nos ha hecho notar que las cosas han mejorado ha sido la cuarentena social. Esperemos que esta Semana Santa y esta incorporación al trabajo no haga que aumenten los casos. Es importante, como he dicho antes, que estamos haciendo muchas más pruebas y por lo tanto encontraremos una incidencia acumulada más alta, pero en relación sobre todo a la cantidad de casos que vamos incorporando. Los casos hospitalizados a día de hoy son 1.785, lo que supone un 5% del total de casos. De ellos, 1.481 son pacientes que están en planta. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos un balance de menos de 124 pacientes hospitalizados. Es decir, que hay más altas que ingresos nuevos. Las personas en tratamiento antiviral, hay 41 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas y en total 4.988 personas han seguido tratamiento. Los casos en la UCI son 304, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas suponen un 17% del total de hospitalizados. Tenemos cuatro personas menos que ayer ingresadas en la UCI, pero este servicio es donde menos se notan las altas porque tenemos un tiempo medio de estancia que está en torno a las tres semanas. Por lo tanto, necesitamos tener menos contagios, necesitamos tener menos ingresos porque necesitamos, sobre todo, tener menos necesidad de las UBIs. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 38 personas y en ellas, en estas semanas, han fallecido un total de 1.337 personas. Nuestro pésame a todos los familiares de las personas que han fallecido a lo largo de la pandemia. En la página web de la Junta de Datos COVID se dispone de un mapa de mortalidad por zonas básicas de salud. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 255 altas. En total ascienden a 4.521 altas. Los profesionales en contacto con COVID, 2.040 positivos. Ya se han incorporado 612 profesionales. Tienen también los datos provincializados en el portal de la Junta. Las pruebas realizadas en total, hasta el momento actual, 43.486. La ocupación media de camas en nuestros hospitales está bajando a un 54% y el de la ocupación de las UCIs extendidas está en un 68%. Seguimos en una situación de contención. Recordar, como acabo de decir, que nuestras UCIs están ahora mismo en un uso muy superior al normal. Es decir, cuando decimos que tenemos un 68%, nos referimos a UCIs en las que hay muchos otros dispositivos que han aportado sus profesionales y sus camas para poder gestionar a los pacientes como si estuvieran, de alguna manera, incluidos en la UCI. Es decir, hacer el abordaje de estos pacientes como una UCI normal. Las UCIs han tenido un crecimiento entre un 170, 240, 250% de las UCIs normales. Evidentemente, seguimos mandando nuestro más fuerte apoyo a todos esos profesionales que están trabajando de manera muy intensa en estas unidades donde es muy complejo luchar por la vida de los pacientes y, desde luego, yo creo que lo están haciendo francamente bien. Ayer por la tarde tuvimos una reunión con todos los gerentes del SACIL, gerentes de hospitales, de atención primaria, gerentes asistenciales. En general, nos transmitían que la sensación que ellos tenían en sus diferentes dispositivos era de contención, pero también todos nos transmitían su preocupación por un posible repunte con el retorno al trabajo de este lunes. En general, el alta de pacientes en las plantas va a buen ritmo, pero mostraban preocupación, como he dicho antes, por la ocupación de las UCIs, ya que son pacientes en que sus ingresos, como he comentado, pues suelen ser de dos, tres semanas. Esta tarde tenemos convocada la reunión de nuestro grupo de expertos COVID. Queremos tratar con ellos numerosas cuestiones. Las evidencias sobre el COVID-19 varían cada semana y queremos que nuestros protocolos estén ajustados a las últimas evidencias científicas de las que tenemos constancia. Vamos a debatir con ellos el manejo de pacientes institucionalizados y en domicilio en este nuevo escenario, la propuesta de seguimiento al alta hospitalaria, el manejo pediátrico de estos casos en atención primaria, el documento de manejo clínico del paciente pediátrico, diferentes algoritmos de toma de decisiones en cuanto a las pruebas con análisis de nuevos métodos serológicos masivos de diagnóstico, las medidas de desescalada. Queremos conocer su opinión en cuándo, cómo se debe de hacer esta desescalada, la revisión del documento de tratamiento farmacológico a pacientes COVID-19 en atención primaria y el borrador de la actuación clínica en la infección por SARS-CoV-2. Ayer por la tarde nos reunimos también en el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, con todos los consejeros de las otras comunidades autónomas. Se hablaron de una serie de elementos que eran muy comunes a todos nosotros y que nos preocupaban en relación a la evaluación y promoción de los residentes. Se decidió una medida única que era hacer la evaluación de nuestros residentes de últimos años para que puedan ser especialistas en la fecha prevista dentro de sus programas de especialidad. Se habló de la incorporación de los residentes que ya han aprobado el MIR para que se puedan incorporar como residentes de nuevo año y cómo se puede hacer la elección en el contexto en el que estamos actualmente. Nos dijeron que estaban en estudio y que en breve nos iban a comunicar cómo se iba a hacer esto. Se ha publicado esta mañana una orden para que exista un mando y registro único respecto a las pruebas de detección. Es algo que a nosotros nos preocupaba y compartíamos la preocupación con otras consejerías y es que se quisiera empezar a hacer determinadas pruebas de detección, ya sea PCRs o anticuerpos, a determinadas poblaciones sin que hubiera una organización, una indicación, una evaluación de esos resultados y sobre todo un sistema de registro de esa evaluación. Y evidentemente esa orden lo que hace es que todo tiene que confluir en las consejerías de sanidad. Les trasladamos los problemas que nos preocupaban. Nosotros hicimos junto con otras consejerías un llamamiento a un cambio quizá en el funcionamiento del Consejo Interterritorial porque percibíamos que a veces era más un traslado de decisiones que se habían tomado más que un debate. He de decir que la actitud del ministro fue absolutamente receptiva en este aspecto, es decir, que planteó, recogió la necesidad que teníamos de establecer un consenso de verdad y un debate de verdad en las tomas de decisiones. Solicitamos que hubiera una aclaración en cuanto a los envíos de ingesa del material comprado por el ministerio y hoy mismo se van a poner en contacto nuestro secretario general con la persona que dirige ingesa para intentar valorar ese grado de discrepancia que observamos en cuanto al número de material que se nos dice que se nos manda y lo que nosotros tenemos constancia de que se ha recibido. Queremos también, y lo planteamos al ministerio, que haya una mejora en los sistemas de información. Nos parece absolutamente clave mejorar la recogida de datos, no solamente los casos confirmados, sino saber cuáles son los datos de incidencia real en la comunidad y también, y sobre todas las cosas, también tener un mejor conocimiento de los fallecidos. Seguimos repartiendo equipos de protección. En total hemos repartido 18,1 millones de unidades de equipos de protección y nos siguen llegando donaciones y equipamiento para los centros. Quiero agradecer al Corte Inglés la donación para el Hospital de Feria de Muestras, de tablets, smartphones para pacientes y 200 pijamas para profesionales. En cuanto a recordar cosas importantes, nos han llegado consultas en relación a los equipos de protección que los ciudadanos deben de utilizar en su vida diaria. Recuerdo algo que dije ayer y es que el virus no está suspendido en el aire, no se transmite por el aire, se transmite por las gotitas que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Y por eso una de las medidas fundamentales es la distancia social. Es decir, tenemos que distanciarnos, pero también esas gotitas pueden caer en determinadas zonas que nosotros tocamos y por eso la importancia de lavarnos las manos y por eso la importancia de no tocarnos los ojos, la nariz y la boca, porque nosotros mismos nos estamos autocontagiando. Por ejemplo, nos preguntaban si hay que utilizar gafas como medio de protección habitual. Si nosotros utilizamos gafas, protegemos del contacto de la llegada de la gota a nuestra cara y eso puede ser positivo. Sin embargo, si no utilizamos gafas, no es necesario ponernos gafas por este motivo. En cuanto a la utilización de los guantes, hay que recordar que pueden utilizarse cuando vayamos al supermercado o cuando vayamos a tocar productos o superficies que previsiblemente puedan estar contaminadas. No sustituye para nada al lavado de manos y debemos tener cuidado de no tocarnos la cara cuando les utilicemos. Precisamente si nos ponemos guantes, si tiene algún valor el guante o la mascarilla, es que no nos toquemos la cara, que no nos toquemos la nariz y la boca. Y hay que recordar que para quitarnos los guantes hay que quitarlos desde la parte exterior cogiendo con un pellizco la goma y deslizarla para soltar el guante. No tenemos que toquetear los guantes, sino que tenemos que pellizcar el guante y retirarnos de manera cuidadosa para que no nos contaminemos y desde luego lavarnos las manos después. También nos consultan si el virus se transmite por la ropa. En este sentido no hay ningún estudio concluyente, pero existe alguno que indica que en determinados tejidos puede mantenerse unas 12 horas. Por eso es recomendable el lavado de manos constante para que no nos podamos contagiar, no tocar la ropa, intentar cuando llegamos de la calle quitarnos la ropa y en la medida posible lavarla y meterla sin moverla demasiado dentro de la lavadora. En cuanto a los zapatos, tampoco parece muy probable que se transmita por el virus, pero una recomendación puede ser el que dejemos nuestros zapatos a la entrada de la casa. Y el uso de los desinfectantes son el agua y jabón principalmente, las soluciones hidroalcohólicas para nuestras manos también, para las superficies y desde luego el agua y la lejía, como hemos dicho tantas veces. Seguimos teniendo casos, seguimos todos los días registrando casos en los domicilios, en los hospitales, en las UCIs. Por lo tanto, no tenemos que relajarnos, tenemos que seguir manteniendo la cuarentena social, tenemos que mantener el distanciamiento social, el lavado de manos constante, porque son medidas absolutamente importantes y luego la higiene respiratoria. Es muy importante que lo hagamos, es importantísimo, por favor, que sigamos con la cuarentena social. Todavía no estamos en el momento de hacer desescaladas de ningún tipo en esta comunidad. Probablemente hay zonas que ya empiezan a tener muy buenos datos porque están estables, porque no hay casos en los últimos tiempos y eso evidentemente lo tendremos que tener en cuenta cuando se establezca el momento del inicio de la desescalada. Pero de momento, todos y cada uno de nosotros, cuarentena social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Me corresponde a mí comparecer y aportarles una serie de actos de distintos ámbitos de actuación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, fundamentalmente en el apoyo a la extraordinaria acción de salud pública y de asistencia que está haciendo la Consejería de Sanidad como gestora principal de esta situación. Voy a hacerlo por bloques, como ya hice en la anterior comparecencia. Empezando por protección civil, por dar novedades respecto a lo que ya comenté en su momento. Bueno, los órganos del Plan de Protección Civil de Castilla y León siguen con su trabajo. Eso quiere decir que los decopis provinciales, los centros de coordinación operativa en las provincias donde está tanto el ámbito del Gobierno de España como la comunidad autónoma, como otros órganos y otras administraciones locales como alcaldes y diputaciones, siguen trabajando día a día, se reúnen día a día y fijan los objetivos, los problemas, la solucionan los problemas y hacen efectivas aquellas funciones que le atribuye el Plan Cal. El CECOPI regional, el Centro de Coordinación Operativa, se ha reunido en varias ocasiones. Esta tarde tenemos a las seis otra reunión y es al margen del Consejo de Dirección que formamos el delegado del Gobierno en Castilla y León. Y quien les habla que tenemos una comunicación constante, diaria, donde hablamos varias veces al día para el seguimiento y ordenar las actuaciones que corresponden a esta estructura operativa. Aparte de ello, hay unas reuniones a nivel nacional, que es el CECOR, el Comité Estatal de Coordinación con el ministro del Interior, que hemos mantenido reuniones el día 16 y 26 de marzo, el día 2 y el día 8 de abril, donde las comunidades autónomas, los consejeros, vamos fijando posiciones y las cuestiones que tengamos que plantear al Gobierno de la Nación en ese ámbito del CECOR, de la Comisión Estatal de Coordinación. Sí me gustaría, en este apartado de protección civil, en este primer apartado, enumerar y desarrollar varios aspectos que quiero dar a conocer. Primero, el reconocimiento a los voluntarios de protección civil. Saben que en Castilla y León existe un importantísimo voluntario de protección civil, una de las comunidades que más voluntarios de protección civil tiene en el panorama nacional, más de 2.500 voluntarios de protección civil y voluntarias, en torno a 88 agrupaciones y 21 asociaciones. Está realizando una labor extraordinaria al servicio de los TECOPIS y al servicio de muchas tareas, tanto de las desinfecciones como de la colaboración en la compra para personas que no pueden salir de su casa por su cuarentena o sus condiciones personales, repartiendo alimentos, medicinas, material de protección, llevando comida y bebida allí donde es necesario y no se puede surtir propiamente, dando información a los vecinos, dando formación, vigilancia, asistencia, colaborando en las tareas de clasificación de los pedidos de materiales y, bien reciente, ayer en la distribución de las mascarillas que el Gobierno de España puso en marcha junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y locales. Por lo tanto, quiero hacer un agradecimiento público a esa labor de personas que, como saben, son personas que prestan su propio tiempo libre y ahora su actuación en condiciones de riesgo, que es no estar en casa, para ayudar a los demás. En segundo lugar, quiero también poner de manifiesto los grupos de intervención psicológica en emergencias. Saben que hay un grupo de intervención psicológica, un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, que presta una labor extraordinaria de asesoramiento. Lo conforman 50 psicólogos, a los que también queremos agradecer desde la Junta de Castilla y León su labor. Un labor de apoyo psicológico, si es necesario, a profesionales y que cuentan, además, con otro apoyo, o contamos con otro apoyo, que es el servicio de apoyo psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, que ha creado también un conjunto de profesionales que atienden al teléfono 923-294444, tanto a confinados como a familiares de fallecidos, a profesionales, así que, por lo tanto, se ofertan dichos servicios en un horario muy amplio, de una y media de la mañana a 21.30 de la noche, y donde hay un equipo muy importante de profesionales con unos coordinadores y cinco psicólogos en todo momento que atienden estas eventualidades. Por lo tanto, también nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a esa labor. El Secretariado del Pueblo Gitano también es una organización que en el ámbito de protección civil colabora de forma importante en tareas de todo tipo a favor de la población y de los asentamientos gitanos identificados por la Fundación del Secretario Gitano, en demandas de alimentos, de elementos de limpieza, productos, desinfección de establecimientos y, por lo tanto, una colaboración importante para este ámbito de nuestra población. En definitiva, un conjunto de organizaciones que, en el marco de las misiones que les dan los centros de coordinación operativa provinciales, se realizan numeroso tipo de actuaciones. Ya numeré algunas, transporte de farmacia hospitalaria, transporte de farmacia primaria, transporte de material sanitario a UMES y todas las que mencioné anteriormente que están en el marco del voluntariado. Dos tareas más y con esto concluiría este primer capítulo tres cosas más. La primera o la sexta de las que he numerado, las tareas de desinfección. Recordar que existe en todos los ámbitos provinciales un conjunto de profesionales y funcionarios públicos voluntarios y de distintas administraciones que están realizando unas importantes tareas de desinfección en espacios públicos, en residencias, en lugares de mayor afluencia, centros de salud, accesos a comercios, etcétera, evitando, por lo tanto, o colaborando a frenar la expansión de esta epidemia. Estamos hablando de medios de todo tipo, medios de ayuntamientos, de diputaciones, voluntarios de protección civil, nuestros agentes medioambientales, que ya concretaré luego, están haciendo una labor extraordinaria también en esta función y otro personal de medioambiente que luego reseñaré. Por supuesto, los bomberos profesionales del servicio de distintas diputaciones y ayuntamientos y, cómo no, la unidad militar de emergencias y las fuerzas armadas. Todo ello coordinado, unas labores de limpieza, desinfección de exteriores e interiores, coordinado en el marco del CECOPI. Y coordinado especialmente en ese séptimo aspecto que quiero tocar, que es ese protocolo de coordinación en materia de residencias que se ha firmado el día 10 de abril, pero que lo que viene es a formalizar una colaboración preexistente que siempre ha existido entre las administraciones desde el principio de la pandemia, y desde luego desde siempre, porque la coordinación, la colaboración es una obligación, un principio de actuación para las administraciones públicas. Un protocolo que trabaja día a día, en reuniones diarias, potenciando los grupos de acción social para actuar de forma absolutamente coordinada, todos los medios del Estado, de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León, de las administraciones públicas, para ser más eficientes en gestionar las necesidades de asistencia de todo tipo, social, sanitaria, desinfección, información o formación. Y, por último, como último aspecto de este primer apartado de Protección Civil, hablarle de datos. El Centro de Emergencias 112 creo que es bueno saber también y agradecer a los profesionales que han tenido una importante presión y tensión durante todas estas semanas, junto con profesionales que atienden el teléfono 900 de la Consejería de Sanidad en materia de consultas por COVID. Bueno, hay que decir que tuvo su refuerzo de servicio y ha habido una disminución de los incidentes. El confinamiento conlleva una disminución de los incidentes fuera de las casas y un incremento de incidentes dentro de las casas. Por darles unas cifras, las últimas dos semanas, del 30 de marzo al 12 de abril, ha habido 1.324 llamadas al 112, llamadas de emergencias genéricas, frente a las 2.000 que hubo el año pasado. Es decir, hay una disminución debido a la disminución de actividad social en la calle derivada del confinamiento. Así es que los incidentes de actividades exteriores se han disminuido. Por ejemplo, los accidentes de tráfico un 50% de llamadas se han disminuido, los atropellos un 55% menos de llamadas, los incidentes sanitarios en lugar público un 52% de reducción y, sin embargo, han aumentado otras llamadas, como son las consultas médicas, que aumentaron un 1.013% respecto al periodo igual en el año anterior, los incidentes sanitarios en domicilio incrementaron un 53%, los avisos por ruidos y molestias un 53% y los asuntos o incidentes relacionados con asuntos sociales un 236%. En cuanto a llamadas, se han recibido en las tres primeras semanas, del 9 al 29 de marzo, 96.000 llamadas, que supone, por lo tanto, un conjunto de llamadas superior al año 2019, que fueron 67.000 derivado del inicio de esta actuación, de esta pandemia y de la acción pública y privada y social para su detrimento. En un segundo capítulo, cerrado por atención civil, con estos datos que les he ofrecido, están los datos de transportes, transportes y logística. En materia de transporte, ya saben que la reducción del transporte va acompasada al movimiento social que permite la normativa. Hubo una importantísima reducción del transporte público, motivado al inicio del estado de alarma, que luego se hizo más amplio con el decreto ley, saben, de permiso retribuido recuperable 10-2020, de 29 de marzo, donde el transporte público quedó reducido a un transporte igual que sábados y domingos para los transportes o los servicios urbanos y periurbanos, y quedó reducido en un 85% los interurbanos. Lógicamente, al terminar ese periodo de confinamiento, respecto a las industrias o a la actividad económica o empresarial no esencial, al terminar el pasado día 9, se recupera el marco de actividad de transporte anterior, que es el 25% del transporte usual en todo tipo de transportes. Eso conlleva, por lo tanto, que hubo una importantísima reducción del transporte público y de la movilidad de las personas durante el tiempo del permiso retribuido recuperable, y que, bueno, pues no tenemos todavía datos confirmados, porque son muy recientes, los ofrecer en la próxima comparecencia, se prevé un incremento, pero no un incremento sustantivo, sino quedarnos en los niveles de ocupación del transporte público anterior a ese Real Decreto Ley 10, barra 2020, de 29 de marzo, que ha quedado ahora sin efecto. En materia logística, el sistema logístico de almacenamiento, distribución, transporte y la cadena logística de material de protección, tanto para el ámbito sociosanitario, como a través de las delegaciones territoriales, para lo no sociosanitario, ayuntamientos, diputaciones, residencias privadas, desde luego cualquier tipo de personal público-privado que solicita el auxilio y se le concede, hay que decir que, bueno, tiene las siguientes cifras. Al día de hoy, pues han entrado más de 100 vehículos en el sistema logístico, 85 trailers y 16 furgonetas, de material que ha venido en 20 vuelos al día de hoy, y ya el próximo jueves hay un vuelo nuevo, un Boeing 747, que trae casi 700 metros cúbicos de material para Castilla y León, y se siguen contratando vuelos por parte del sistema de compras de la Junta de Castilla y León. Hay previstos más vuelos y, por tanto, se irán informando a medida que se vayan produciendo. El material adquirido por la Junta de Castilla y León es superior a los 47 millones de euros de valor y superior en unidades a los 27 millones de unidades. Se han recibido y repartido más de 18 millones de unidades de material de protección y, en cuanto a mascarillas, más de 8.100.000 mascarillas a través de estos sistemas de distribución. Hay que tener en cuenta que este almacén no solo gestiona y distribuye los equipos de protección individual, mascarillas, gorros, batas, guantes, gafas, etcétera, etcétera, sino también un reparto de otro material, que es, como pueden ser, ecógrafos, respiradores, carros de parada, equipos de rayos X, material de farmacia, todo aquello que organiza y requiere la Consejería de Sanidad para tener todos nuestros centros perfectamente dotados, los centros sanitarios en las distintas áreas de salud. Hay dos repartos y hasta tres repartos diarios a través de diez vehículos de distintas características que llegan todos los días en dos o tres veces a no solo los centros hospitalarios, sino también a las delegaciones territoriales y, de ahí, en forma de red a los distintos destinos de estos materiales. Entrando en un apartado distinto, el apartado de fomento, sí querría destacar el papel o la incorporación de todo nuestro potencial personal y de vehículos a estas labores. Podemos decir que los vehículos y el personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en su versión fomento, estamos hablando de conductores, encargados, técnicos, auxiliares de carreteras. Además de las labores de conservación de carreteras que siguen intactas, hay 154 personas dedicadas también a las labores de auxilio en el ámbito de protección civil y para esta eventualidad. 143 vehículos que están también destinados y que se utilizan en esta eventualidad. Se han hecho 476 viajes provinciales e interprovinciales, más de 25.000 kilómetros para este tipo de actividades. 17 camiones están para la desinfección. Se han adaptado con unas estructuras que se han contratado y que, digamos, unos aparatos que se añaden a cada camión para poder realizar esas desinfecciones en lugares públicos. Y, por tanto, se han incorporado a ese conjunto de actuaciones de desinfección que también realizan, y paso a Medio Ambiente, el personal de Medio Ambiente. Miren, 32 conductores, 18 celadores, 12 escuchas de centros provinciales de mando, 200 agentes medioambientales, 15 técnicos, 45 personal fijo discontinuo, están trabajando, por tanto, en número de 322 colaborando en todo tipo de tareas, no propias de su actividad, sino de forma voluntaria y, desde luego, de forma encomiable con su propio riesgo, que siempre llevan todas estas funciones, un riesgo para el auxilio a los demás y, por lo tanto, para estar dentro del ámbito de los medios para acabar con esta pandemia. Más de 2.600 servicios se han realizado por todo este personal de Medio Ambiente, al que quiero también reconocer y agradecer especialmente su labor. Y yo creo que termino con dos cosas. Primero, en la gestión de residuos sanitarios, pues dar idea también de las cifras. La cantidad de residuos recogidos en Castilla y León antes de la crisis sanitaria, en un día medio normal, eran 4,7 toneladas diarias. Ahora se gestionan 14,3 toneladas diarias desde que empezó la crisis. Existe una cierta rebaja de cifras, pero está en ese orden. Se han multiplicado por tres en el peso, pero por cinco en el volumen de estos residuos sanitarios y ha exigido, por tanto, un esfuerzo especial de todo el personal que también quiero reconocer y agradecer que están estos servicios básicos que a veces no pensamos, pero ahí están, dando seguridad a la gestión de los residuos, como lo hacen también todo el personal que trabaja de todas las administraciones, también de la Junta de Castilla y León, en la gestión de las potabilizadoras, de las depuradoras de aguas residuales, de todas las redes de calor que existen y que están funcionando en Castilla y León de carácter público de la Junta de Castilla y León, de todos los vérteaderos, que estamos hablando que es personal que en cuanto a de la Junta de Castilla y León y de la empresa pública Somacil, son 102 personas que atienden 184 instalaciones de carácter esencial para la vida diaria de nuestros ciudadanos. Y termino con un capítulo importante, el capítulo de vivienda, un capítulo de vivienda en el que saben, voy a esbozar muy rápidamente tres apartados. El primer apartado, saben que vamos a implementar unas medidas de moratoria en el pago de las cuotas de compra de aquellas viviendas de carácter público de la Junta de Castilla y León para que las personas tengan ese apoyo, esa facilidad a la hora de afrontar las consecuencias económicas graves que tiene para muchas familias el parón de la actividad empresarial y de la actividad del empleo. Vamos a reducir también las cuotas del alquiler y a condonar el 50% del alquiler de nuestras viviendas de protección oficial y de protección pública a las personas que las utilizan durante el tiempo en que dure el estado de alarma. Por tanto, son medidas que van a favorecer a casi 10.000 familias. Aparte, ya saben, en segundo lugar, que estamos recuperando las personas a las que no habían llegado las ayudas al alquiler ordinario para el que pusimos 15,3 millones, hemos habilitado otros 3,3 millones para recuperarlas y seguiremos incrementando el presupuesto para llegar a todas las personas que solicitan esas ayudas al alquiler ordinario y que desde luego han cumplido los requisitos y los han justificado. Y en último lugar, decirles que se ha dictado por el Gobierno un Real Decreto Ley 11-2020 de 31 de marzo junto con una orden de desarrollo que establece una serie de líneas de apoyo y de ayuda a la vivienda para las personas que están sufriendo de forma especial por razones de pérdida de empleo o de ERTE las consecuencias del COVID-19. En esas líneas de actuación, moratorias, suspensión de procedimientos de desahucio, prórroga de los plazos de arrendamiento. Hay unas líneas también de apoyo de ayuda como son microcréditos avalados por el ICO para el pago de las cuotas o de los alquileres que se aplazan de forma obligatoria para los propietarios públicos y los grandes tenedores y de forma voluntaria por los arrendadores privados y que van a paliar y van a tratar de mejorar las condiciones económicas de las personas que sufren esta situación. Y ahí va a haber también unas medidas de apoyo de ayuda además de las que hemos dicho antes va a haber unas medidas de apoyo de ayuda que la Junta va a asumir con un presupuesto inicial de 5,4 millones de euros que van a ser compatibles con las ayudas al alquiler en su caso que hemos hablado anteriormente y que van a reforzar la protección y que creo que para mayor claridad dado que esto solo es un pequeño esbozo y un anuncio para tranquilidad de los ciudadanos que tengan estas dificultades en el pago del alquiler derivada de los ERTE de los posibles seres de los posibles despidos de la no actividad laboral anunciarles que daremos una publicidad exacta concreta correcta y muy amplia para que tengan conocimiento y para que puedan solicitarlas y sin más pues agradeciendo a la consejera de Sanidad la enorme labor de su consejería y de su equipo a disposición del que estamos muchas gracias vamos a dar paso entonces a las preguntas comenzamos con el consejero de fomento y medio ambiente Antonio Vega de Ileón ayer el gobierno autonómico y central informaron de la firma de un protocolo de coordinación entre junta y delegación del gobierno para organizar sus acciones en las residencias de ancianos ha pasado ya un mes del estado de alarma y las residencias son el principal foco del coronavirus porque este protocolo ahora y no hace un mes qué situaciones lo han provocado no se coordinaban las administraciones llega tarde tendrá funciones específicas o es mera propaganda política bueno agradecer a Antonio Vega de Ileón la pregunta bueno yo creo que ya lo he dicho la cooperación coordinación y colaboración de las administraciones no se basa en ningún protocolo se basa en la ley en el artículo 140 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas la ley 40 barra 2015 las administraciones están coordinadas antes de que surgió esta pandemia durante y lo seguirán cuando esto termine porque es su obligación tanto la coordinación interna de las consejerías de fomento de sanidad también de fomento de medio ambiente y de familia guardado de oportunidades que lo han estado siempre como lo están y lo estarán cuestión distinta es que a medida que va avanzando la incorporación de medios a tareas como pueden ser las que hemos establecido de desinfecciones cuando se han bueno pues creado los equipos se han equipado con equipos de protección individual se han equipado los camiones con las las materias los materiales auxiliares que permiten esta actuación se va haciendo más compleja y se ha creído necesario que aquello que ya se hacía en los distintos grupos de acción social de las distintas provincias en los tecopis provinciales pues tenga un reflejo documental por lo tanto el protocolo no crea nada formaliza lo que se ha venido haciendo para una mayor constancia formal Felipe Ramos el mundo de Valladolid la consejera de sanidad decía ayer que prácticamente todo el material de protección lo había comprado la junta el 95% cifras que no coinciden ni de lejos con las que da el gobierno que sumando todo lo que dicen que han enviado supone mucho más vamos que voltea las cifras podría detallar cuánto material ha comprado la junta cuánto ha recibido del gobierno cuánto se han gastado hasta el momento y por último cuántos aviones más están pendientes de llegar si es que hay alguno y con cuánto material ¿cree que ya existe material suficiente para cubrir todas las necesidades sobre todo ahora con la vuelta a la actividad? Bueno yo creo que parte de esas preguntas están contestadas en mi intervención esto no se puede convertir en una guerra de cifras que ya saben que las cifras son delicadas porque según los parámetros que miran pues pueden medir unas cosas u otras y puede haber equivocaciones o errores de interpretación lo que hay es que remar todos en la misma dirección remar por equipar primero la autoridad nacional que es el gobierno de España por equipar a toda la nación de los medios de protección suficiente de los equipos de protección individual y desde luego nosotros hemos estado desde el primer momento en esa labor y además lo he dicho en la anterior rueda de prensa y lo vuelvo a decir somos de las primeras comunidades autónomas que nos lanzamos a la compra a la gestión complicada de la compra en China del material a la gestión de los vuelos y por lo tanto eso ha permitido que esos 47 millones de euros de compras y que siguen incrementándose esas casi 27 millones de unidades de protección se estén gestionando hayan venido 20 21 vuelos exactamente al día al día de hoy tengamos otro ya lo dije antes pasado mañana que llega al aeropuerto de Victoria un avión de los aviones más grandes de carga que hay ahora en el mundo que es el Boeing 747 cargado de material de casi 700 metros cúbicos de material comprado por la Junta para Castilla y León y hemos repartido a través del sistema logístico y siguiendo las indicaciones de la Consejería de Sanidad más de 18 millones de unidades de material de protección para todo ámbito para el sociosanitario para los servicios esenciales y para aquellos aquellos sectores que nos han pedido no siendo propios de la Junta de Castilla han pedido un apoyo un auxilio para su protección más de 8,1 millones de mascarillas que hemos repartido la pregunta es si esto es suficiente bueno lógicamente tenemos reservas para el funcionamiento durante X semanas dependiendo de qué tipo de material pero esto no es suficiente nosotros seguimos adquiriendo seguimos comprando y sobre todo algo muy importante a través del trabajo también de la Consejería de Economía y Hacienda tratamos de fomentar el autoabastecimiento la fabricación de estos materiales en Castilla y León donde tenemos que caminar la autosuficiencia de distintos materiales ya lo somos en pantallas faciales de protección ya lo somos en hidrogeles estamos caminando con distintos proyectos empresariales que apoyamos en la autosuficiencia en materia de mascarillas y tenemos que conseguir más pronto que tarde y a ver si en el periodo de un mes hay iniciativas empresariales importantes para poder llegar a tener un autosuministro una producción de cientos de miles de mascarillas fabricadas aquí en Castilla y León Marga Enríquez de Radio Nacional de España en varias provincias de la comunidad se exige un control urgente de la fauna salvaje con garantías sanitarias porque hay riesgos para las cosechas huertos ganadería y la seguridad en las carreteras ¿se va a hacer algo al respecto? Bien sí sabemos que existe alguna preocupación en algún sector al respecto ya saben que el Real Decreto Real Decreto 463 de 2020 determinó la suspensión de todas actividades que no fueran esenciales la caza como actividad de ocio de divertimento pues quedó en suspenso ciertamente los controles de población por daños a los cultivos y por daños a la ganadería no es una actividad de ocio ni de tiempo libre y se tienen que realizar a través del mecanismo de la caza por lo cual hemos hecho formalmente una consulta a la delegación del gobierno y al gobierno para que indiquen la cabida que tiene la realización de dichos controles a través de una caza no de ocio y de tiempo libre sino de medio de control por daños específicos controlados autorizados expresamente y con las medidas de protección adecuadas si puedan ser implementados Carolina Tabanera de COPE Castilla y León hace una pregunta que ya ha respondido usted pero puede que quiera dar algún detalle más señala que si tiene la junta entre sus planes traer más material al margen de los tres aviones que tienen previsto aterrizar esta semana y si hay previsión de que siga fabricándose más material en Castilla y León para poder ser autosuficientes si se produjese un repunte de casos Sí, exactamente bueno, esta semana no están previstos tres aviones está previsto un superavión que es el avión del jueves que equivale a prácticamente cuatro aviones ordinarios porque un avión ordinario pues puede tener entre 180 a 200 metros cúbicos si va repleto de la carga y se utiliza incluso la camina en la parte que se pueda este avión equivale prácticamente a más de tres casi cuatro aviones y por lo tanto hay otro avión grande que también va a venir de 550 metros cúbicos y hay otro en marcha por lo tanto nosotros seguimos hasta que todo el material esté aquí y hasta que todas nuestras compras que hacemos de forma constante para surtir de un buen stock y no poner en riesgo la seguridad de nuestros profesionales vamos haciendo claro que tenemos que caminar hacia la autoproducción en Castilla y León ya se está haciendo el compromiso de los empresarios ciertamente es digno de alabanza y es un orgullo para Castilla y León como muchos empresarios han lanzado a hacer lo que nunca han hecho y que bueno lanzado con su propio riesgo con su propia inversión y desde luego con una iniciativa digna de alabanza nosotros la amparamos la alabamos la protegemos y desde luego ese es el camino el camino es que nosotros no tengamos que hacer compras nosotros administraciones tampoco las farmacias el sistema farmacéutico tampoco las empresas tampoco los ciudadanos porque sean made in Castilla y León Laura Cornejo el diario punto es su consejería ha aprobado la subvención directa de 20 millones de euros a televisión Castilla y León el acuerdo no se ha hecho público por la junta sino por el diario punto es ¿por qué ocultaron el dato y se refirieron únicamente al adelanto de 6 millones para este cuatrimestre y 6 con 7 para el siguiente? ¿por qué siguen llamando subvención directa lo que la audiencia nacional determinó mediante sentencia firme que era un contrato de prestación de servicios? Bueno respecto al tema de esta de esta de esta de esta de esta aplicación ya ha sido objeto de tratamiento y de pronunciamiento no obstante es decir no hay nada nuevo estamos hablando de algo que viene así desde el año 2009 con las modificaciones normativas que ha habido de la ley del IVA con la modificación que ha habido derivada de la ley audiovisual española de año 2010 y por tanto todo está en el marco de lo que establece una ley muy importante que es la ley una ley de Castilla y León que es la ley de publicidad institucional que es una ley del año 2009 que crea un órgano un órgano importante que es la comisión de evaluación y seguimiento de la televisión digital terrestre un órgano que ahí están representados los partidos políticos PSOE Podemos Ciudadanos y que desde luego bueno pues en ella se toman los acuerdos sobre qué sobre cuáles son las necesidades de interés público por tanto de servicio público que tiene que dar la televisión de Castilla y León cuál es el montante económico que tiene que retribuir esa cantidad y eso es lo que se ha venido sucediendo no ha habido nada nuevo si hay algo nuevo en esta ocasión es que la subvención no se ha concedido de una sola vez sino que corresponde a las posibilidades económicas y a las posibilidades presupuestarias que tiene la Consejería no ha sido de una sola vez sino que hemos concedido esos seis primeros millones iniciales para este cuatrimestre y otros 6,7 que vendrán cuando se produzca la necesidad en el siguiente cuatrimestre y no hemos podido hacer la subvención completa como se hacía otros años repito por temas presupuestarios y por garantía también de medios y recursos suficientes para poder llevarlos a actuaciones de esta crisis Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, es exactamente lo mismo. El pleito al que se refiere de la Audiencia Nacional es un procedimiento en el que la Junta de Castellón no ha sido parte. Y, hombre, lo que conocemos de ese procedimiento, lo único que vino a establecer es que inicialmente esa subvención estaba sujeta a IVA y después hubo una modificación de la ley del IVA y una instrucción de la Dirección General de Tributos que consideraba que esas subvenciones no están ya sujetas a IVA y desde el año 2019 no están sujetas a IVA. Por lo tanto, transparencia, total unanimidad política de todos los partidos que conforman esa comisión, en qué es lo que tiene que hacer, cuál es el interés público y cuáles son las actuaciones de interés público de la televisión y cómo tienen que retribuirse. Y lo que hace la Junta de Castellón es ejecutar esos acuerdos exclusivamente en el marco de esa ley. Carlos de Miguel, Ávila Red. Los efectivos de medioambiente en la provincia de Ávila iniciaron la desinfección de localidades de la provincia lunes 6. ¿A qué se debe que comenzasen tan tarde comparado con lo que se ha hecho por parte de equipos de la Diputación, del Ayuntamiento de la Capital y de la Unidad Militar de Emergencias? Bueno, todos los medios y efectivos de medioambiente estuvieron a disposición desde el primer momento de los CECOPI provinciales y han entrado en funcionamiento distintas funciones y actuaciones en función de varias cosas, de varios parámetros, del requerimiento, de la necesidad, de que contaran con los equipos de protección individual adecuados para realizar esas tareas y, desde luego, que sus vehículos estuvieran equipados para esas labores. Piénsese que para que un vehículo de incendios ordinario pueda hacer labores de desinfección, tiene que tener una adaptación técnica, que en una semana se fabricaron una serie de dispositivos que se añadieron a los vehículos para realizar esta labor. Por lo tanto, se fueron incorporando a medida que todas estas circunstancias fueran confluyendo. Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Es factible que el UBU recupere ya la actividad programada? ¿Cuándo está previsto que retome operaciones y consultas aplazadas? Buenos días, Gadea. Bueno, en estos momentos la gerencia del Hospital de Burgos está en pleno proceso de diseño de la reversión de la normalidad. De la misma manera que se hicieron antes de que empezáramos a tener muchos casos los planes de contingencia, ahora estamos haciendo los planes de reversión. Ellos hacen su propia propuesta, se analiza en la gerencia regional y se da alguna sugerencia o se da por buena. Ahora mismo, yo creo que más que hablar de fechas, lo que hay que hablar es de fases. Entonces, se van a establecer fases. Está claro que lo que tiene prioridad uno quirúrgico se está atendiendo, pero poco a poco se irá por fases, haciendo que ese hospital vaya normalizando su función. Entonces, será cuestión de tiempo, pero ahora mismo hasta que la evolución real del COVID no disminuya un poquito más, lo tenemos preparado, pero no está para ponerlo en marcha todavía, ni mañana ni pasado probablemente. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. ¿Tienen constancia de que por miedo al contagio hay pacientes que están llegando en peor situación a urgencias por otras patologías distintas al COVID-19? Bueno, lo que sí que tengo constancia es de que está habiendo muchísimas menos personas que acuden a urgencias en las semanas pasadas. Esto probablemente se puede explicar porque parte de las urgencias a lo mejor no eran tan urgencias en cuanto a necesidad de ir a un hospital, pero también me preocupa mucho que haya urgencias que sean urgencias tiempo dependientes que se estén aplazando. Quiero recordar que en los hospitales se han establecido circuitos separados, es decir, hay un circuito de entrada en el hospital para aquellas personas que tengan patología respiratoria y por lo tanto a lo mejor sospecha de COVID y hay otra entrada también normalizada a veces con triajes externos y a veces con puertas diferenciadas en los diferentes hospitales para acudir por otros problemas distintos. En alguna rueda de prensa recuerdo haber dicho que a mí me preocupaba que tuviéramos un incremento de tasa de mortalidad por enfermedad no COVID por no acudir a los servicios de urgencias, por lo tanto si nosotros tenemos una situación de urgencia, una situación que nos preocupa, tenemos que valorarla. ¿Y cómo la podemos valorar? Si nos da miedo ir al hospital directamente porque tenemos miedo y no sabemos cómo acceder, lo mejor es llamar por teléfono, es decir, podemos llamar al 112 a emergencias sanitarias, contar lo que nos están pasando y alguien nos va a ayudar a evaluar la situación que tenemos y a decirnos tranquilo, puede estar en casa o no, le vamos a movilizar un recurso y le vamos a llevar al hospital. Y también pueden ponerse en contacto con los puntos de atención continuada, con sus médicos de familia y sus equipos de atención primaria en los centros de salud. Es decir, que no se queden con la duda, pregunten si me está pasando algo y no sé lo que me está pasando y creo que estoy teniendo un ictus o estoy teniendo un infarto, es decir, patologías que son tiempo dependientes, donde el tiempo es fundamental, llamen por favor, para que les podamos ayudar a tomar la mejor decisión posible. Tamara Hernández, Es Radio. Desde el Gobierno se asegura que las comunidades autónomas ya han enviado el listado de las infraestructuras preparadas para acoger a las personas asintomáticas, las denominadas arcas de Noé. ¿Nos pueden detallar las de Castilla y León? Bueno, nosotros no llamamos arcas de Noé porque nosotros creemos que lo más importante no es el aislamiento solo de los asintomáticos, es decir, de aquellas personas que han tenido la enfermedad y por recursos, por problemas sociales o sanitarios dentro de su domicilio no pueden reincorporarse, sino que también tenemos en cuenta aquellas personas que no pueden estar en sus domicilios, necesitan atención pero no necesitan estar en un hospital, es decir, pero necesitan una atención que a veces puede ser más compleja darla en un domicilio o darlo en una residencia. Eso para nosotros es lo que denominamos recursos intermedios. ¿Cuáles son nuestros recursos intermedios? En Ávila hay dispositivo del propio hospital que se considera como recurso intermedio, que son 20 camas. Está la residencia Rufo Martín con cuatro camas y la residencia estudiantil Aranguren. En Burgos, el Divino Valles, que tiene una posibilidad de disponer de 145 camas en tres plantas, actualmente no lo necesitan porque todavía hay capacidad en el UBU para absorber la enfermedad COVID, pero se pueden ir abriendo de manera… a medida que se vaya necesitando. En el momento actual se va a abrir de forma inmediata en el Divino Valles 20 camas, que es una de las salas de la primera planta. En Aranda tenemos previsto el hospital de campaña, 170 camas disponibles, aunque de momento no lo necesitan y han delimitado dos zonas claras. En León, recursos intermedios previstos. La regla, San Juan de Dios, con un total de 120 camas. Valencia, San Juan de Dios, 48 camas. En Salamanca, las instalaciones de la Asociación de Enfermos de Alzheimer no se ha tenido que utilizar de momento. Oferta 65 plazas. Fonseca, recursos sociosanitarios, 20 o 30 camas. Ambos recursos están muy bien, están muy bien valorados. Soria, Virgen del Mirón e Imserso, con 36 camas en total. Zamora, pueden contar con camas de psiquiatría del hospital para estos pacientes de cuidados intermedios. Y luego, en Segovia y en Ávila, se puede utilizar el centro de referencia del centro de hermanas hospitalarias de San Luis en Palencia, que tiene 21 camas, ampliable según necesidad, y el hospital feria para aquellos pacientes que no sean dependientes. Sonia Díaz, Europa Press. ¿Ha convocado ya Sanidad al Comité de Expertos para la Desescalada? El Gobierno ha publicado una orden para que la sanidad privada ponga todos sus medios a disposición de las autonomías. ¿Supone esta medida algún cambio en Castilla y León? ¿Se siguen derivando las cirugías a los centros privados o se comienzan a hacer en los públicos ante una mayor disponibilidad de camas? Bueno, ayer en el interterritorial se volvió a insistir la necesidad de crear este Comité de Expertos. Nos dijeron que en esta semana, pero todavía no sabemos exactamente el día en el que se va a convocar a este Comité de Expertos para la desescalada. Pero nos parece que es el momento ahora de hacerlo. Cuando todavía hay algo de tiempo, es muy importante que esto se ponga en marcha. Desde que se decretó el estado de alarma, la sanidad privada de nuestra comunidad, incluso antes se puso a disposición de la Junta y recursos de otras administraciones, seguimos contando con ellos y desde luego seguimos derivando cirugías y hospitalizaciones a privada en algunas provincias, incluso en algunos hospitales. El trabajo que se hace es de manera mixta, es decir, algunos cirujanos son del sistema público y a lo mejor algunos anestesistas son del sistema privado. Por poner un ejemplo, lo que está claro es que profesionales, tanto de privada como de pública, pueden coincidir en un quirófano y eso quiere decir que estamos utilizando todos los recursos que necesitamos. En provincias donde se ha contado con su participación, de momento seguimos contando con ella. Vamos a realizar de forma conjunta sendas preguntas de Álvaro Hernández, Cadena SER y Marga Enríquez de Radio Nacional de España. Se refieren al mismo asunto. Hoy publica el BOE que el Gobierno dispone del uso de los laboratorios privados. ¿A este nivel la Junta ha realizado alguna acción en las últimas semanas? ¿Se plantean hacerlo a partir de ahora? ¿Se están realizando acciones de colaboración desde Castilla y León con esos laboratorios privados para acelerar los procesos? ¿Exigirán a las personas que ya han acudido a ellos que comuniquen a SACIL el resultado de sus pruebas de COVID para ser incluidas en las estadísticas autonómicas? Bueno, de la misma manera que he comentado muchas veces que nuestra comunidad se ha convertido en un área única en la que todos los recursos están al servicio de esa área única, en este tema también. Uno de los temas que se quiere evitar y que se quería evitar y que a nosotros nos preocupaba es que determinadas instituciones o determinados centros decidieran hacer por su cuenta determinadas pruebas. Y lo que está claro es que no queremos que esto sea así porque hay que centralizar los resultados, porque hay pruebas que son de difícil interpretación, pero hay otras que no son fáciles de interpretar y desde luego tenemos que coincidir. Por lo tanto, este tema que había sido un gran debate por parte de algunas consejerías, el ministerio lo tuvo claro y por eso sacó esta orden. Nosotros desde el principio estamos contando con los laboratorios de microbiología en nuestros complejos hospitalarios y estamos utilizando también los laboratorios de las universidades públicas de la comunidad que se han puesto a nuestra disposición. Es decir, tenemos el laboratorio de la UBA, el laboratorio de la ULE con veterinaria y el pecuario, en el UBU también colabora con la UBA, el Itacil y también el Ipsal de Salamanca dan apoyo a los servicios de micro, a los servicios de micro concretamente estos últimos de Salamanca. Yo quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todas las personas, microbiólogos y personal de laboratorio que a veces son los grandes desconocidos y no se les visualiza mucho, pero desde luego han sido, son y serán muy importantes en la pandemia, en conocer cómo es la pandemia, en dar resultados sobre la pandemia y decirnos un poco en qué situación estamos. Por lo tanto, muchísimas gracias a ellos. En cuanto a, si estamos haciendo en algunas residencias test por parte de laboratorios privados, lo que estamos pidiendo es centralizar la información. Necesitamos conocer qué está pasando en esas residencias, por lo tanto, necesitamos conocer los resultados. Si ellos lo quieren hacer, perfecto, pero necesitamos conocer esos resultados, integrarlos en nuestra base de datos y poder seguir avanzando en la planificación de este tema. Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. Castilla y León y Extremadura son las dos únicas comunidades que, según las estadísticas, todavía no han controlado el brote porque su tasa de crecimiento es positiva, mientras que en el resto de España es negativa y donde el ritmo reproductivo básico sigue estando por encima de uno. ¿Cree que existe alguna explicación, además del hecho de que Castilla y León se puedan estar realizando mayor número de test que en otras comunidades? Bueno, la tasa de crecimiento actual no es 1, es 0,7%. Desde el jueves pasado se están realizando muchos test en residencias y estamos aumentando el número de casos confirmados, pero también estamos encontrando muchos casos en los que no hay la enfermedad, por lo tanto, es importante conocer esto. En cuanto a la evolución por comunidades, también se ve que estamos declarando un número de casos muy parecidos en los últimos días. Es importante destacar, como ya he dicho antes, que estamos haciendo más PCR y, por lo tanto, pues aumenta el número de casos, pero también el porcentaje de positivos, como he dicho antes, está disminuyendo. Antes hacíamos la prueba a todo el que acudía a urgencias o estaba en casa con síntomas y, sin embargo, ahora mismo estamos peinando, y peinando cuando digo esto me refiero a que estamos haciendo test a todas aquellas residencias que tengan algún caso. Entonces, eso quiere decir que estamos teniendo muchísima más información y nos estamos encontrando a personas que ya han pasado la enfermedad y han sido muy poco sintomáticas o prácticamente asintomáticas. En tanto, la tasa básica de reproducciones de 1,1 indica, esto quiere decir que es el número de casos promedio de casos secundarios, es decir, que las medidas de aislamiento funcionan porque no tenemos lo que se presuponía que íbamos a tener. Si no se hacían las medidas de contención, si no se hacían las medidas de cuarentena social, podríamos llegar a tener a 4 por 1 y, sin embargo, tenemos una tasa de 1,1. Esto quiere decir que nuestra población ha hecho muy bien las cosas. Por lo tanto, muchísimas gracias. Tenemos que seguir insistiendo en que hay que seguir haciéndolo. Se mueve en un rango muy pequeño entre las diferentes comunidades autónomas y, en nuestro caso, lo que seguimos diciendo es que queremos, si es posible, bajar este 1,1 o a menos de 1, pues muchísimo mejor. Aurelio Martín, el Día de Segovia. El Hospital General de Segovia ya dispone de 150 camas libres de pacientes de COVID-19. ¿Qué calendario prevén para ir incorporándolo a la normalidad? ¿Mantendrán infraestructura permanente para pacientes con esta infección? Bueno, la curva de ingresos y altas es la que va a marcar la vuelta a la normalidad en estos días. Lo que está haciendo la gerencia del Hospital de Segovia es reestructurar las plantas para dejar una sola con COVID y otras no COVID, de manera que estos espacios puedan volver a su actividad normal. El siguiente paso será que psiquiatría pase a su espacio habitual y, con ello, quedarían plantas COVID la segunda, la tercera y la cuarta. Los espacios habilitados en el sótano, primero, también se van reinsertando a la normalidad. Creemos que habrá pacientes COVID todavía en el hospital durante una temporada. Por lo tanto, ellos lo que están haciendo es una desescalada. Como decía antes, es un plan de normalización, teniendo en cuenta la situación epidémica y también por seguridad no solo de los pacientes, sino también de los trabajadores, de manera que se mantendrá probablemente durante un cierto tiempo un sitio exclusivo, una planta exclusiva para tratar a los pacientes COVID. Noelia Brandón, León Noticias. Finalmente, ¿qué número de sanitarios han sido contratados en Castilla y León? ¿Y en la provincia de León se mantendrá parte de la nueva plantilla ahora contratada, una vez finalizada esta situación, con el fin de reforzar el sistema sanitario? Bueno, se han contratado 2.835 profesionales sanitarios en todas las categorías, en el Hospital de León 373, en la Gerencia de Atención Primaria de León 12, en el Hospital del Bierzo 108. Cuando termine la crisis estudiaremos la situación, pero parte de estos profesionales, sobre todo los que son médicos y enfermeras, procedían del MIR y del EIR y les hemos contratado como ya adjuntos o como enfermeras en el caso de las enfermeras. Por lo tanto, lo que vamos a intentar conseguir es fidelizarles y que se queden a trabajar con nosotros, por supuesto que sí. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Avanzó hace días que iban a poner en marcha un carné de inmunidad. El jueves le preguntamos y aparte de decir que no era una ocurrencia, no aclaró cuándo va a ser. Esto ha generado una enorme expectativa en los ciudadanos. Puede concretar si va a estar en marcha esta semana o la que viene y cómo van a salvar los obstáculos legislativos de esta medida porque no es legal y atenta contra derechos fundamentales. Como está el consejero de Fomento, que es magistrado, lo podría aclarar. Agradezco concreción. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Y cuándo? ¿La próxima semana? Porque la importancia de este carné de inmunidad es ponerlo en marcha con la desescalada y el fin del confinamiento. Vale, perfecto. La última parte es la correcta. Tanto si se pone en marcha o no el carné de inmunidad es una medida de desescalada. Por lo tanto, las medidas de desescalada todavía no están establecidas. Lo tiene que establecer el grupo de expertos que se van a reunir para hacer la desescalada. Nosotros proponíamos el carné como posible actividad, el carné de inmunidad, entre otras muchas medidas que queríamos hacer en la desescalada. El carné de inmunidad es evidentemente, esta tarde lo voy a valorar también con el grupo de expertos, también va a estar directamente relacionado con el tipo de inmunidad que nos vaya a dejar una enfermedad que aún no conocemos bien. Si nos deja una inmunidad importante, es decir, que nos permite decir yo he pasado ya la enfermedad COVID y por lo tanto no me voy a volver a infectar, ahí tiene mucho valor el que nosotros tengamos ese carné de inmunidad, pero de la misma manera que tenemos el carné de vacunación. Pero vuelvo a decir, me encantaría poder decir esta semana, la semana que viene, pero es una medida que está dentro de las medidas de desescalada. No va a haber medidas de desescalada que no sean gestionadas todas las comunidades autónomas y todos juntos intentando ver cómo se van a hacer. Nosotros probablemente lo que vamos a proponer también es que haya una desescalada por edades, que haya una desescalada por zonas, es decir, hay muchas medidas que se van a debatir, pero esas medidas tienen que ser debatidas en ese grupo de expertos del Ministerio de Sanidad que van a fijar el cuándo, el cómo, el con qué contenidos y ahí se dirá. Si el carné de inmunidad hay datos que nos permiten que puede ser útil para hacer la desescalada, se pondrá en marcha. Pero es una propuesta, es algo que nosotros proponíamos y evidentemente va a depender mucho también de lo que nos digan los expertos y lo que digan los magistrados. Pero en principio le damos el mismo valor al que se puede tener un carné de vacunación. Bueno, respecto a la parte de la pregunta, a mí me corresponde, lo ha contestado extraordinariamente bien la consejera. Es un instrumento, como otros muchos tecnológicos y de todo tipo, que tienen que estar insertos en esa desescalada. Lógicamente, lo que hace falta es que ese comité de expertos que el Gobierno anunció que convocaría y de momento no ha convocado, en el cual hemos designado el Gobierno de Castilla y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ahí es donde se tienen que debatir todos los instrumentos, como pueda ser este. Y evidentemente son instrumentos que tienen que tener un reflejo nacional, no tiene sentido que tenga solo un reflejo autonómico. Y en ese marco nacional tendrá que darse la cobertura normativa necesaria para las afectaciones que se pueda pensar que pueda tener a derechos fundamentales o colisiones de derechos le darán el marco normativo que corresponda. Por lo tanto, ahí es donde tiene que estar. Lo que falta es que ese comité de expertos para la llamada desescalada se arruina cuanto antes, que de momento no ha sido convocado. Continuamos, consejera. Cristina Centeno… Quiero añadir una cosa. Son dos expertos. Hay un experto político que también cumple aspecto personal, pero también hay un experto que es el secretario de nuestro comité de expertos, que es especialista en medicina preventiva y que es el doctor Ignacio Rosel. Ellos dos van a formar parte del comité de expertos cuando realmente se convoque. Cristina Centeno, La Nueva Crónica. ¿Cuántos test se han hecho en la provincia de León desde que se amplió su uso? ¿En qué lugares y cuáles son las previsiones para los próximos días? ¿Cree que lo peor ha pasado desde el punto de vista de la presión asistencial, tanto en planta como en las UCI, en los hospitales de la provincia de León? A mí me encantaría decir que sí, pero yo creo que tenemos que ser prudentes. Tenemos que ver que no haya ningún repunte más. Si no hay ningún repunte, pues yo creo que vamos bien. En cuanto a los test rápidos que se han hecho, son 3.681 y la mejoría es constante porque en León partíamos de cifras altas. Seguimos expectantes, sobre todo desde el punto de vista que hemos comentado en relación con las UCIs y las UCIs extendidas. Y desde luego estamos preparando, como he dicho, en todos los hospitales la desescalada con el fin de que en las dos próximas semanas, por distintas fases, seamos capaces de incorporar, en este caso en León, la actividad quirúrgica. Pero vamos, todos los hospitales nos están planteando la desescalada y depende mucho de las condiciones de cada uno de los hospitales y la situación que tiene. Monse Serrador, de ABC Castilla y León, quiere hacerle una pregunta personal. ¿Cómo se encuentra física y psicológicamente después de un mes de estado de alarma al frente de la sanidad de Castilla y León, informando cada día del número de muertos, personas en la UCI y en las residencias? Bueno, Monse, muchísimas gracias. La verdad es que hay mucha gente que me pregunta cómo me siento yo y yo te lo agradezco enormemente que tú me lo preguntes. La verdad es que no me puedo permitir ninguna otra cosa que no sea estar fuerte física y psicológicamente. No me lo puedo permitir. Mientras haya gente que esté sufriendo, mientras haya gente que esté falleciendo, mientras este tema no lo hayamos resuelto, hay que mantener tanto la información todos los días, que nos parece absolutamente clave, que nosotros podamos estar aquí compartiendo con vosotros nuestros datos, que vosotros nos preguntéis, es importante, pero sobre todo lo que tenemos que estar es al frente de una organización tan compleja como esta, en la que tenemos tantas personas a las que estamos atendiendo en estos momentos. Por lo tanto, Verónica Casado no se puede permitir ni un momento de relajo porque de ninguna de las maneras puede ser. Es decir, hay cosas ahora mismo que son mucho más importantes. Luego después a lo mejor algo ¡pluf! Pero ahora mismo hay que seguir manteniendo todo lo que podamos. Paula de la Fuente, la voz de Medina y Comarca. Desde ayer mismo, Medina del Campo cuenta con un área de COVID CAR en las inmediaciones de su piscina municipal. ¿Cuántas pruebas diarias pueden tomarse en dicha instalación al día? ¿Únicamente se destina a este lugar a posibles pacientes de Medina del Campo y su comarca? Bueno, vamos a ver. Nosotros creemos que en torno a unas 60 pruebas diarias son las que se pueden hacer en esta zona, pero va a depender en función de las citas programadas. Efectivamente, es únicamente para las zonas básicas de salud de Medina del Campo y reiterar que COVID CAR solo se puede acceder a esa prueba teniendo cita por el COVIDAPE o por su médico de familia, porque así es como está determinado el protocolo. Pero eso es así para todos los COVID CAR. Félix Oliva, Tribuna Grupo. El ministro de Sanidad aseguró este lunes que España ha alcanzado el pico de contagios y que creen que ahora puede darse un contagio en los propios domicilios. ¿Cuándo alcanzará Castilla y León ese pico? ¿Comparte la preocupación por que los contagios estén ahora en los hogares? Bueno, los contagios en toda enfermedad infecciosa están desde el inicio del contagio. Es decir, por eso insistimos tanto en las medidas por una parte de cuarentena, pero cuando hay casos de aislamiento y es precisamente por este motivo. Todos sabemos que cuando entra una gripe en la casa o un catarro, casi todas las personas de ese domicilio pueden padecerlo. En una enfermedad tan infecciosa como esta, nos hizo plantear desde el primer momento que se intentara hacer el aislamiento domiciliario. En cuanto a cuándo alcanzamos el pico, pues creemos que ya le hemos alcanzado y probablemente le estamos pasando. Pero yo estoy siempre, soy muy prudente en este tipo de afirmaciones porque tengo miedo a que podamos presenciar un nuevo repunte. En cuanto a que hagamos lo que nos puede permitir también el hacer más PCRs y sobre todo en las residencias, pues identificar bien a la gente que tenemos que hacer aislamiento. Porque efectivamente lo que dice Félix tiene toda la razón. No solamente es la cuarentena, sino es si hay un caso dentro de una casa hay que aislarlo. Si el caso es leve hay que aislarlo porque si no, todas las personas de esa casa van a tener la enfermedad. Por lo tanto, las medidas de prevención secundaria en este caso son absolutamente claves. Y ahí, en esos contextos, las personas, además de tener en aislamiento a la persona que tiene síntomas, se tienen que lavar más las manos, tienen que, si van a estar en contacto con ellos, ponerse mascarilla, etcétera, etcétera. Arturo Posada, El Norte de Castilla. Teme por los efectos psicológicos que pueda tener el confinamiento prolongado, especialmente en los niños. ¿Qué tipo de medidas se podría tomar para aliviar esta situación? ¿En qué momento se podría iniciar la desescalada según sus previsiones? Bueno, a mí me preocupan los efectos psicológicos del confinamiento en todas las personas. Me preocupan en los niños, me preocupan en los ancianos que viven solos, me preocupan en las personas que tienen una fragilidad en su estado emocional, en su estado físico. Me preocupan las mujeres que puedan estar sometidas a violencia o que haya violencia intrafamiliar. Todas esas cosas, evidentemente, me preocupan. Pero también es verdad que el levantamiento, la desescalada, se tiene que hacer de la mano de la situación epidemiológica. Cuando la situación epidemiológica lo permita es cuando tenemos que hacer la desescalada. ¿Cómo lo haremos? Pues ya he dicho que probablemente tengamos en cuenta edad, probablemente tengamos en cuenta zonas de España, de Castilla y León, porque lo que está claro es que nosotros no tenemos la misma situación. Si vemos el mapa de incidencia o el mapa de mortalidad que publicamos todos los días en el portal, vemos que no hay las mismas situaciones. Por lo tanto, habrá determinadas zonas en las que podamos iniciar el desescalamiento, pero también con la recomendación que nadie vaya a esas zonas, sino que esas personas que están en esas zonas se queden en esas zonas sin moverse demasiado de la zona donde no hay casos. Pero, precisamente, estos son los temas que hay que tratar en el grupo de desescalada. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado instrucciones a los registros para que informen de todos los datos de fallecidos con coronavirus, incluso los sospechosos y a los que no se les ha realizado el test. ¿Qué le parece la medida? ¿Cuántos fallecidos estima la Junta que puede haber realmente sumando los casos sospechosos en Castilla y León y, en concreto, en Salamanca? Bueno, desde luego, no nos puede parecer mejor la iniciativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tan es así que la compartimos totalmente, tan es así que nosotros pedimos los datos de registro de Medora de la misma manera. Es decir, queremos saber los confirmados, pero también los casos en los que hemos tenido sospecha. Y también en los registros estamos pidiendo que, cuando haya altas por fallecimiento, se nos diga si es con COVID confirmado o con COVID por sospecha de COVID. Por lo tanto, no nos puede parecer mejor la instrucción que ellos han dado porque es evidente que tenemos que tener los mejores datos posibles. Y los mejores datos pasan porque nuestras partes de defunción estén perfectamente bien cumplimentados y también hemos dado instrucciones a nuestros profesionales para que, cuando se hagan los partes en nuestros diferentes dispositivos, ya sea en atención primaria, ya sea en urgencias o en el hospital en general, se hagan cumplimentando todos los apartados del certificado porque eso nos va a dar información y nosotros ahora seguimos cruzando esos datos. Creemos que puede haber hasta un 50% de exceso de mortalidad relacionado por el COVID, pero todavía es pronto. Seguimos mirando provincia, provincia, certificado, certificado y cruzando con nuestros datos. Con lo cual, es una labor de chinos nunca mejor dicho. Entonces, bueno, creemos que al final de esta semana podamos empezar a tener datos. Pero volviendo a la medida, desde luego a nosotros nos ayuda mucho el que hayan tomado esta decisión. Adrián Arias, Agencia EFE. Castilla y León tiene el segundo mayor promedio de casos secundarios que causa una persona infectada. ¿A qué se debe esta circunstancia? ¿La dispersión geográfica y la baja densidad de población no deberían ser una ventaja en este sentido? ¿O puede deberse a una relajación de las medidas de prevención en los hogares después de un mes de confinamiento? Bueno, vamos a ver. La dispersión geográfica y la baja densidad de población, a priori, es una buena situación porque evidentemente hace que haya menos contacto social. Pero si nos vamos justo allí, a nuestra segunda residencia, pues ya rompemos ese beneficio que teníamos en un primer momento. Nuestra tasa media no es mayor, es de uno con uno. Pero sí que es verdad que depende de las zonas. Hay unas zonas en las que ha habido un promedio de casos secundarios más importante y hay otras zonas en las que no. Es decir, en Castilla y León hemos visto que hay una grandísima heterogeneidad. Y evidentemente lo de la relajación de las medidas en prevención de los hogares, pues vuelvo a decir lo que acabo de decir ahora mismo. Va a depender de las medidas de desescalada, pero va a ir de la mano de la situación epidemiológica. Creo que no nos podemos permitir un repunte. Creo que tenemos que seguir todos apostando mucho por la cuarentena social. Y cuando tengamos las medidas para empezar a hacer la desescalada, hay que hacerla con mucha cabeza, con mucho tiento, porque no podemos volver a tener un rebrote de coronavirus en este país y en esta comunidad. José Luis Robledo, Agencia ICAL. Las administraciones han adquirido miles de equipos de protección, pero muy poca gente conoce cuál es el consumo de este material. ¿Cuántas mascarillas, guantes y demás sistemas de protección se utilizan al día en el Hospital Río Ortega? Con el material adquirido hasta ahora por la Junta, 18 millones de unidades, ¿hasta cuándo estarían cubiertas las necesidades de hospitales, centros de salud y residencias? Bueno, la duración es bastante difícil de decir. Varía mucho por centros en función de la situación del COVID y de las existencias que tengan en general. Con las existencias que tenemos, sin contar todos los aviones que van a seguir llegando, tenemos dos o tres semanas siguientes, salvo para FFP3, que nos está costando muchísimo comprar en el mercado mundial. Por poner un ejemplo, en un hospital grande como el que usted menciona, tenemos un gasto diario de 4.200 mascarillas, 820 mascarillas FFP2, 550 FFP3, 22 gafas de protección, 12.600 guantes, 126 soluciones hidroalcohólicas y 84 buzos por un hospital como el que usted menciona. Pero depende del tamaño del hospital, depende de la situación COVID que tenga, de la epidemia que tengan dentro del hospital. Beatriz Mas, diario de Ávila. Ayer responsables del complejo asistencial de Ávila hablaron de tendencia descendente y de ir pensando en un desescalado progresivo que garantice la atención a pacientes con otras patologías de forma segura. ¿Cuándo se podrá comenzar con este proceso y cómo se hará? Bueno, en concreto, en el hospital de Ávila, en esta semana, se está ya valorando la reapertura de quirófanos y de las endoscopias. Inicialmente para pacientes con prioridad una en actividad quirúrgica, es decir, a esos pacientes que les tenemos que resolver en 30 días. Y preferentemente, y las personas que tengan una indicación preferente para las endoscopias. Y la actividad, probablemente, si no hay ninguna noticia desagradable, empezará la semana que viene. Carolina Tabanera, Cadena Cope. Hay enfermos en sus casas, confirmados positivos, que están pendientes desde hace más de una semana de la realización de una segunda prueba. Le hablo de personal sociosanitario, que se les dijo que se les realizaría un segundo test de confirmación y de momento no tienen respuesta. ¿Le consta que haya habido algún problema en la distribución? ¿A quién pueden dirigirse? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, Carolina, y que evidentemente, si esto es una pregunta que se están haciendo los pacientes, lo mejor que se puede hacer es que cada persona, con su situación concreta, se dirija a su centro de salud, porque cada caso es distinto. Entonces, depende si han tenido o no han tenido síntomas, si esos síntomas, cómo han sido, cuánto tiempo ha pasado desde ellos, qué grado de contacto tienen. Por lo tanto, la mejor manera, no se puede dar una indicación general, pero la mejor manera es indicarles que llamen a su centro de salud y pregunten por su caso en concreto. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Creemos que la población sigue confusa respecto al uso de mascarillas y sabemos que hay gente que recrimina a otra por la calle por no llevarla, por considerarlo un gesto irresponsable e insolidario. Por explicado que no quede, ¿podría indicarnos en qué situaciones está indicado su uso por la población? ¿Habría mascarillas suficientes si las usáramos todos, incluso para sacar el perro a pasear, por ejemplo? Vamos a ver, el uso de mascarillas lo hemos comentado en muchas ocasiones. La mascarilla, sobre todo, protege de la persona que tiene síntomas. Es decir, la mascarilla lo que hace es intentar proteger si yo tengo síntomas, yo estornudo, yo toso, estoy bien, pero lo mejor es que me ponga mascarillas. Interpelar a alguien por la calle porque no lleve mascarillas y a lo mejor se lave las manos mejor que nadie y esté manteniendo distancias de dos metros, pues a lo mejor no es lo más justo porque siguen siendo las medidas de protección más importantes, el lavado de manos, la distancia, no tocarnos la cara, la higiene respiratoria, todas esas medidas siguen siendo las importantes. Y luego, no todas las medidas, no todas las mascarillas sirven para el coronavirus. Es decir, hay mascarillas que están diseñadas para no contagiar, no para que no le contagien, como he dicho antes. La capacidad de filtración de una mascarilla va desde el 78% al 99%, dependiendo de los filtros que lleve. Evidentemente, los profesionales sanitarios, cuando hablamos de FFP2 y esas cosas que decimos todos los días, o tres, depende del filtro que tenga. Entonces, los filtros que más necesitamos son aquellos sitios donde estamos en contacto muy, muy, muy directo con personas que están con un grado de infección muy importante. Por lo tanto, ahí es donde nosotros necesitamos las más grandes. Entonces, cuando tenemos lo que, cuando hay menos, filtración, pues nos sirve para que no entren partículas grandes, polen, productos industriales como pinturas. Bueno, pues todo ese tipo de mascarillas sí que sirven las mascarillas. Lo que sirven son las mascarillas quirúrgicas, las que son verdes o azules que vemos por las calles, pero sobre todo para el profesional sanitario y sociosanitario, que son las que llevan tres capas. La capa externa es más impermeable y la interna, pues lo que hace es absorber la humedad que nosotros podemos tener en la cara. En principio, para los portadores asintomáticos, podemos utilizar otro tipo de mascarillas, que es lo que se está hablando de mascarillas higiénicas, que son mascarillas que no evitan tanto como pueden ser las mascarillas quirúrgicas, que evitan que a mí me contagien personas que lo tienen, sino lo que evitan es que nosotros estemos en menor contacto con las personas. Pero vuelvo a decir, las mascarillas las tenemos que utilizar bien. Puede que estas mascarillas higiénicas funcionen. Todavía no hay grandes evidencias sobre el uso generalizado de las mascarillas higiénicas, pero las tenemos que colocar bien. Tenemos que colocarlas cogiendo de los extremos y colocarlas detrás de la oreja y no quitarlas así, sino cogiéndolas por el elástico y tirándolas, sobre todo si son mascarillas de un solo uso, sin tocarlas. Y antes y después de colocarnos las mascarillas, nos tenemos que lavar perfectamente bien las manos. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, la mascarilla es un complemento más a acciones que son muchísimo más importantes. Entonces, lavado de manos, higiene de manos y la distancia entre personas. ¿Por qué se está recomendando ahora en la incorporación? Pues porque a lo mejor vamos a estar en sitios donde hay más gente, donde a lo mejor la distancia la rompemos en algún momento, la distancia de más de un metro, pues a lo mejor la rompemos porque nos acercamos, porque nos vamos. En esos momentos se pueden poner las mascarillas que nos puedan defender un poco, pero no es el elemento más importante. A lo mejor con el tiempo se demuestra que estas mascarillas higiénicas es buenas que las tengamos y las ponemos a hacer, pero vamos, no tenemos por qué interpelar a nadie porque no la lleve, excepto que se nos eche encima y nos tose encima. Ahí sí que le podemos interpelar y le podemos llamar mucho la atención porque no está haciendo lo que debe de hacer, que es mantener la distancia social. Sonia Linares, Onda Bierzo. ¿Se está cumpliendo ya en el Hospital del Bierzo el plan de humanización anunciado para permitir el acompañamiento de enfermos, la televisión gratuita y la entrada de objetos personales a la habitación de los afectados? Y también le hace una consideración personal y le da las gracias por el esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, en principio en el Bierzo se han puesto en marcha las acciones que están enmarcadas dentro del plan de humanización. Tenemos un plan de humanización que se ha hecho dentro de la consejería y se ha distribuido a todas las gerencias. En concreto, el Hospital del Bierzo hace las siguientes acciones del plan de humanización, que es avisar a familiares antes del fallecimiento, permitir que los pacientes tengan objetos personales, televisión en abierto, animar a que los pacientes escriban sus sentimientos y emociones y los correos de apoyo. Manuel Herrera, la opinión de Zamora. El número de casos en las residencias de Zamora sigue aumentando a un ritmo alto, tanto en lo referente a fallecidos como a nuevos casos, mientras baja la presión en el complejo asistencial. La situación en las residencias se ha agravado en los últimos días o la llegada de test ha permitido saber por fin los datos reales. ¿La situación se da por controlada en el Virgen de la Concha? Bueno, la realización de test nos está dando mucha idea. Nos estamos encontrando con residencias limpias, nos estamos encontrando con residencias que están afectadas, algunas más afectadas de lo que se esperaba, porque había muchos pacientes que aparentemente están asintomáticos, pero esto ha hecho que también se pudieran confirmar los más casos. En cuanto a los hospitales donde hay paciente COVID, en Clínico y Benavente, la situación está estable en estos dos hospitales y están teniendo un descenso progresivo. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. El PSOE propone que Sanidad y Familia vayan de la mano en un plan para incrementar la inspección de las residencias, contratando nuevo personal, pero no cuantifica cuánto costaría. ¿Cuánto calcula usted? ¿Costaría tanto que no pueda incrementarse esa inspección? ¿Han reforzado la inspección de las residencias de las diputaciones? Bueno, ahora mismo en el tema de costes no es una cosa que nos preocupe en exceso. Nos preocupa mucho, pero lo que nos preocupa es hacer lo que tenemos que hacer. Y desde luego ahora mismo las inspecciones se realizan de una forma muy coordinada entre la Consejería de Familia y la de Sanidad en las residencias, sobre todo en aquellas en las que se están produciendo casos COVID-19. Además, los centros nos informan a diario de su situación. Evidentemente, ante esta crisis estamos haciendo muchísimos aprendizajes. Estamos aprendiendo mucho de cuál es nuestra situación, de cómo tenemos que coordinarnos, de cómo tenemos que hacer. Y probablemente no ahora mismo, en estos planes ya los tenemos, sino a futuro tenemos que seguir trabajando en todos los planes de mejora que nos haya permitido el análisis que hemos hecho de la situación que estamos viviendo. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y hay bastantes para ambos. Pedro Hernández, Salamanca, 24 horas. Los datos de Castilla y León no son nada positivos. El ritmo de crecimiento en las últimas 24 horas ha sido del 4,3%, el segundo mayor de toda España solo por detrás de Asturias. ¿Cómo es esto posible? Si es por la realización de más test, ¿por qué en otras comunidades, donde también se realizan más test, el ritmo de crecimiento está en torno al 1%? Bueno, yo creo que es porque nosotros hemos hecho… Aquí hay muchas variables. Nosotros hemos hecho un peinado de todas las residencias y por lo tanto esto nos ha permitido encontrar y detectar más casos y por lo tanto declararlos. Por otra parte, también tenemos un número de residencias muy alto en nuestra comunidad. Tenemos una población que es una población muy envejecida. Entonces, todo esto ha hecho que haya más residencias y por lo tanto haya más necesidad de peinar estas residencias y hayamos detectado más casos. Pero también he de decir que en la propia comunidad es muy heterogéneo. Es muy heterogéneo. Hay zonas donde hay una mayor incidencia, tanto acumulada como diaria, y hay otras en las que hay bastante menos. Y eso mismo también pasa en relación a las residencias. Manuel Cachafeiro, de Diario de León. Para el consejero. ¿Cómo se plantea este año la campaña de incendios con las restricciones del COVID-19, teniendo en cuenta que ya ha habido incendios como recientemente en el Bierzo? Bueno, los incendios y toda la actividad y todo el personal que trabaja para esta actividad es un servicio esencial, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, todo está exactamente igual que si no existiera esta pandemia. Las contrataciones, las cuadrillas, el dispositivo… Por lo tanto, no hay ninguna variación. Estamos plenamente preparados. Estamos hablando que es un año que está viniendo con datos bajos. Hay humedad, hay lluvia, se prevé todavía que siga existiendo ese escenario. Por lo tanto, no hay ninguna novedad. No está afectado como servicio esencial por ninguna limitación. Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. Burgos, casos nuevos, 25. Residencias, casos nuevos respecto al día de ayer, confirmados, 129. ¿Pueden aclararlo? Bueno, pues porque son sistemas de registro distintos. Uno se hace a las 8 de la tarde, otro se hace por la mañana después de todas las test y los resultados de los test. Y evidentemente, yo creo que eso es lo que explica la diferencia de datos. Son datos que son recogidos en diferentes cortes. En un mismo día podemos encontrar variaciones importantes. Sergio García, Soria Noticias. Por haber sido uno de los puntos críticos, me gustaría saber qué le traslado ayer el gerente del Hospital Santa Bárbara y qué datos tienen, por ejemplo, de traslados de la situación de Soria. Bueno, el gerente del Hospital Santa Bárbara está bastante más tranquilo que estas semanas de atrás. Él dice que siente a su hospital contenido, está muy agradecido con las ayudas externas que le han venido y ahora, bueno, cree que ahora está en una situación bastante más estabilizada. Él tiene un contacto directo con todos los profesionales y ahora mismo se puede decir que el hospital de Soria está contenido. No ha habido traslados en las últimas 24 horas que a mí me conste. Y su UCI está también, le pasa lo mismo que al resto de las UCI, pero está disminuyendo el número de camas que precisan UCI en Soria. Y yo creo que es un hospital que ahora mismo está contenido, pero vuelvo a decir prudencia. Félix Villalba, El Mundo de Soria. El periódico Lemón situaba ayer a Segovia y Soria entre las comarcas más afectadas de Europa por el coronavirus, al mismo nivel que Lombardía. En la región italiana han tomado medidas diferenciadas, como alargar la cuarentena de los positivos a 28 días. ¿Cree que en las dos provincias se deben tomar medidas especiales y que se precisará a un ritmo diferente en la desescalada? ¿Teme que la vuelta al trabajo de actividades no esenciales pueda ser especialmente perjudicial en estas dos provincias? ¿Van a solicitar al Estado algo en este sentido? Bueno, nosotros solicitamos al Estado desde el inicio que era muy importante cuando se pusieron en marcha todas las medidas del Consejo Europeo de Prevención y Detección de Enfermedades, que se hablaba de cerrar los colegios, que se hablaba de la cuarentena social. Había un elemento que destacaban también como muy importante, que era el cierre de la movilidad. Y nosotros hemos pedido que se cerrara la movilidad entre Madrid o al menos se contuviera la movilidad entre Madrid y Segovia. Y eso no se hizo y yo creo que en parte explica el por qué hemos tenido más casos, desde luego en la provincia más limítrofe, que es la de Segovia. Entonces, no solamente confinamiento, sino movilidad era un elemento importante que teníamos que tener en cuenta. ¿Y no me doy cuenta del resto de preguntas? Sí. Además… Bueno, sí. Bueno, lo que solicitamos al Estado es que la desescalada se haga de manera diferenciada. Sí nos preocupa, es decir, que los dos gerentes, tanto el de Segovia como el de Soria, les preocupaba mucho, pero por su situación epidemiológica. Es curioso, lo he repetido muchas veces. Esto no tiene nada que ver con distinciones políticas. Lo que está claro es que en el Consejo Interterritorial las comunidades que pedíamos alto y fuerte que se nos cuidara era la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque estamos muy cerca y hay medidas que tienen que ser distintas. Y desde luego, tanto Segovia y Soria hay que protegerlas mucho y hay que protegerlas mucho también en la desescalada. María Jesús Pascual, El Norte de Castilla. ¿Cuántos test se han realizado a los trabajadores de las residencias y por qué, como les han solicitado reiteradamente los especialistas en salud laboral de los sindicatos, no se les hacen en los centros a la vez que a los residentes? Se les está remitiendo a pedir cita en el COVID-CAR y eso significa que pasan semanas hasta que pueden realizarse la prueba y mientras tanto siguen trabajando y pueden estar contagiando o contagiarse. Solo en los tres centros de la Junta en Valladolid estamos hablando de una plantilla de medio millar de trabajadores expuestos todos los días al virus. Bueno, en principio el personal sanitario y el personal sociosanitario se ha centralizado, todo se ha centralizado en los COVID-CAR. Lo que tenemos que ver es si podemos disminuir esa distancia de tiempo, si podemos mejorar esa distancia. De cualquier manera se valorará el hecho de que se pueda aprovechar. Pero son dos profesionales diferentes que dependen de salud laboral y que por lo tanto lleva a un mecanismo diferente al de las residencias. Pero evidentemente este es un tema que incluso hemos tratado esta mañana. Adrián del Cura, Soria Televisión para la consejera. ¿Cómo se realiza el seguimiento de los pacientes de Soria fuera de la comunidad, el caso de La Rioja? ¿Se tiene constancia de cuántos pacientes han regresado a la provincia tras pasar el COVID-19 en Valladolid, en Burgos o en La Rioja? De todos los que han vuelto, no. No tenemos registro de la gente que ha vuelto de diferentes lugares. Tenemos una pregunta un poco larga para el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Alejandro Sierra, de Canal 54. Hemos conocido de la subvención directa otorgada a Radio Televisión Castilla y León, pero no conocemos exactamente cuánto asciende el importe de la subvención aprobada por usted para 2020. También nos gustaría conocer cómo es posible que se pague a RTVCIL a 10.000 euros la hora de producción de informativos. ¿Se han pedido precio a otras productoras o empresas para poder contrastar los precios? Usted conoce que la Audiencia Nacional señaló que las subvenciones que ustedes otorgaron a RTVCIL eran contratos de prestaciones de servicios y estaban sometidas a saliva. ¿Puede entonces explicar por qué, si para el juzgado se trata de contratos, usted sigue firmando el otorgamiento de estas cantidades como subvención? Bueno, yo creo que antes hice explicación amplia de una pregunta similar. Repito, lo que hace la Junta de Castilla y León es ejecutar los acuerdos de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, un órgano legal al amparo de la ley, como he dicho anteriormente, del año 2004-2009, de publicidad institucional. Por lo tanto, ahí se determina no solo las necesidades de interés público, sino las condiciones de su financiación. Y lo que hacemos en la Junta es ejecutar esos acuerdos. Por lo tanto, en definitiva, son 20 millones de euros que lo ha acordado en aquella comisión y no hacemos más que ejecutar lo que ahí se determina. En cuanto al tema que pregunta de precios, desconozco. Repito, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Terrestre Digital toma las decisiones, porque así lo establece esa ley, y nosotros las ejecutamos. Ana Rodríguez, Europa Press, también para el consejero. ¿Tiene estimado a cuántas personas más llegarán esos 3,3 millones para ayudas al alquiler ordinario? ¿Cuánto dinero supondrá condonar el 50% del alquiler de VPO o vivienda pública a las 10.000 familias? Bueno, los 3,3 millones a mayores que hemos dotado para ampliar y recoger de la lista de espera personas que no les había llegado los 15,3 millones iniciales son 2.100 familias más, con lo cual supone que estas ayudas al alquiler llegan a 11.156 familias. Repito, los 3,3 millones se unen a los 15,3 millones que ya se habían dado a 9.056 familias, unimos otras 2.100 y hacen 11.156 familias. En cuanto a cuántas familias y qué cuantías alcanzan las medidas de moratoria, que hemos hablado del pago de alquileres y en la condonación del 50% del alquiler de nuestras viviendas públicas y la moratoria. También las amortizaciones son medidas que van a favorecer en torno a 9.700 familias, algo más, y en torno a 5,4 millones de euros en su conjunto. De nuevo para el consejero, Laura Cornejo, eldiario.es. El procurador del Común insta a la Junta a realizar un nuevo censo del lobo para solventar las deficiencias que registra el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué le responde a Tomás Quintana? ¿La consejería elaborará un censo con más estudios e informes actualizados? Bueno, ya saben que nosotros somos muy cumplidores de todas las recomendaciones de una institución propia de la comunidad como es el procurador del Común y, por lo tanto, daremos plena contestación. Nuestro censo es un censo que se hace en el marco del censo nacional, que se hace cada 10 años, ese censo, en el año 2012-2013. Toca ahora, en el año 2022, un nuevo censo. Se está trabajando tanto por el Gobierno de la Nación como por la comunidad autónoma en ello, pero hay que decir que al censo inicial nosotros hacemos un seguimiento anual y cada cinco años una serie de evaluaciones que se nutren de los datos de nuestro personal de campo, de nuestros técnicos, de expertos internos y externos, y, por lo tanto, mantenemos actualizado dicho censo de forma continua. En consecuencia, nosotros tratamos de mejorar los censos y adaptarlos cada año a la realidad de la población para tomar acertadamente las medidas que esos censos conllevan. Adrián del Cura, Soria Televisión. Para el consejero. ¿Cuál es la razón presupuestaria para dividir en dos pagos la subvención de RTV-CIL? ¿Es decisión que parte del interior del Consejo de la Televisión? ¿Se ha pedido esta división del pago de manera externa? Bueno, eso no es una decisión que salga del comité, de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Es una decisión que se adopta en virtud del marco presupuestario y de las dificultades que supone ejecutar en el año 2020 un presupuesto del año 2018. Eso nos obliga a hacer una serie de ajustes al respecto y, bueno, pues la cantidad que el comité ha determinado se pagará y se pagará en la forma que vayamos a ir pudiendo administrar fondos suficientes para hacer dichos pagos. Lo que se ha hecho es liberar un primer pago de seis millones del primer cuatrimestre y acompasarlo, por lo tanto, a los meses del año y al transcurso y a las necesidades de este servicio. Alejandro Sierra, Canal 54. Consejero, ¿qué ocurre con las dos frecuencias restantes dentro del múltiples digital que se le asignó a la Junta y que tiene secuestradas el Gobierno regional desde el año 2009? ¿Cree usted que se están respetando las normas reguladoras de la competencia con este modo de actuar y el monopolio televisivo creado por la Junta? Bueno, al margen de la adecuación de la expresión secuestrando, miren, conforme a la ley audiovisual nosotros haremos una convocatoria de esas otras licencias cuando haya demanda para ello. No ha habido absolutamente ninguna demanda y, por lo tanto, en cuanto lo haga, lo haríamos, que es como establece lo que está desde la ley audiovisual. No vamos a convocar algo que no hay ninguna demanda para hacer. Para la consejera Gadea Gutiérrez de Diario de Burgos, ¿esas 20 camas que se van a abrir en el Divino Valle son parasintomáticos o dados de alta con necesidades de aislamiento? Bueno, en principio son para aquellas personas que necesitan aislamiento y que por las razones sociales o sanitarias no puedan ir a sus domicilios. Entonces, en principio, es lo que nosotros entendemos por recursos intermedios. Entonces, por ahí se empezará, pero de momento el hospital no los necesita porque con las camas del propio hospital se está dando buena cobertura. Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. ¿Se le hace a los nuevos positivos alguna encuesta sobre hábitos de vida para intentar determinar dónde se están produciendo los contagios después de un mes de confinamiento? En principio, no está contemplado de manera generalizada, pero el proyecto que tiene Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública, es poner en marcha los médicos Centinela. Los médicos Centinela saben ustedes que existen para la gripe y queremos extenderlo para el coronavirus. Y lo que hacen los médicos Centinela es precisamente vigilar cómo está la situación del coronavirus y ahí utilizan también una serie de encuestas epidemiológicas para determinarlo. María Gajate, ABC. Para el consejero, ¿podría explicar el planteamiento de la Junta para ese control poblacional mediante la caza? ¿Se haría de la forma tradicional, a través de cazadores con licencia, pero solo para determinadas especies que generen daños o el control se gestionaría directamente desde la Administración? Todas las actividades que se producen en el medio natural siempre son con control de la Administración. El control poblacional por daños funciona de la manera siguiente. El titular cinegético, que es el responsable de los daños que puedan producir sus recursos, sus propios recursos cinegéticos, es el que puede pedir a la Administración una autorización de control o los propios agricultores y ganaderos dañados por determinadas especies que están en sobrepoblación. Una vez pedido, lo que hay es una decisión autorizativa de la Administración previa a comprobación y justificación de la existencia de los daños y, por lo tanto, una autorización específica y concreta en cada caso para realizar ese control. Cierto es que en épocas de normalidad, me refiero sin la crisis sanitaria, en respecto a determinadas especies, por ejemplo, los conejos, que hubo una sobrepoblación muy importante en estos años y causaban importantes daños a los cultivos, se flexibilizó al máximo el mecanismo para poder hacer un control adecuado y que no hubiera esos daños, no extenderlos. Pero, realmente, si nosotros ponemos en marcha estas posibilidades de control y por parte del Gobierno de España, a través de la delegación, nos comunican que es conforme a esa actividad con el Real Decreto del Estado de Alarma, pondremos en marcha un sistema riguroso, un sistema de autorización, con acreditación de daños y con unas medidas de control, de actuación en ese control cinegético de una forma muy estricta y cumpliendo, por lo tanto, todas las rigurosidades que conllevan las medidas sanitarias en materia de salud pública. Y tenemos dos últimas preguntas, están dirigidas a la consejera. Sonia Díaz, Europa Press. Una aclaración. Cuando habla de que puede haber un exceso del 50% en número de fallecidos, ¿se refiere a que la cifra oficial se podría incrementar en esa cantidad? No. Sí, no. Vamos a ver, cuando nosotros vemos el exceso de mortalidad, cuando analizamos el exceso de mortalidad que aparece en MOMO, que es un sistema de registro, nos habla que hay un exceso de mortalidad del 65%. Entonces, nosotros intuimos que eso va a ser más bajo que lo que ellos dicen. Entonces, por eso hablamos de ese porcentaje. Pero hasta ahora esto es una elucubración mía. Es decir, que cuando tengamos más datos veremos si ese número de exceso corresponde a esa cifra o no. Y María Lorenzo, de Zamora, 24 horas. La página de la Junta solo refleja los datos de tarjetas sanitarias de desplazados de febrero y marzo. Tras la Semana Santa, se tienen datos del número de tarjetas sanitarias de desplazados en esta primera mitad del mes de abril, tanto en el total de Castilla y León como por provincias. Es un registro que se hace único al final de mes, a mes vencido. Por lo tanto, cuando acabe este mes, podremos ver qué movimiento ha habido en el mes de abril. Terminamos aquí. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias y mucho ánimo, mucha salud y cuarentena social. Gracias. 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 Gracias.